El Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza Ha sido un proceso técnico difícil de enfrentar en ocasiones, sobre todo en las regiones donde no hay tecnología, donde no hay conectividad por la documentación que nosotros tenemos que cubrir, por la situación de las comunidades que están muy dispersas. Esa es una de las primeras cosas que como instituto político a la hora de poder primero ir a revisar toda la gama de candidatos y candidatas que teníamos que proponer, bueno, la distancia. Posteriormente las situaciones técnicas, las situaciones de procedimiento que se tuvieron que subsanar, hay gente que no cuenta con sus documentos en orden y bueno, ese es otro punto que tuvimos que enfrentar. Posteriormente ya en el registro quiero compartirles que lo pudimos hacer, lo pudimos lograr y el tema, como les comentaba en una entrevista anterior, entran otros puntos como es la seguridad, como es el tiempo. Y en este caso, bueno, Nueva Alianza logra inscribir 53 municipios, 15 diputados, los senadores y la fórmula de senadores y en coalición los 7 diputados federales, en donde el nuestro es el del distrito número 6. Ya ha logrado esto, yo quisiera decirles a ustedes que nuestros candidatos y nuestras candidatas son gente de reconocido prestigio. También ahí, bueno, hay muchas posturas, pero muchos son de extracción, de ser maestros, de extracción magisterial, pero muchos otros son ciudadanos. En la base de la contienda, bueno, les comentaba yo, son municipios y en esos municipios que logramos registrar 53, el 70% son gente que no es de extracción magisterial. Son campesinos, son agricultores, son obreros, son comerciantes, licenciados y de otro tipo de profesiones que a final de cuentas van a representar por mucho los intereses de la sociedad en que vivimos. Y también, bueno, para cerrar, yo quiero decirles que todas estas personas, hombres y mujeres, se rigen por el Estatuto de Nueva Alianza que desde el 2014 contempla dentro de sí, primero la paridad, después la transparencia y la rendición de cuentas. Esto para mí es muy importante, pues al final de cuentas, hoy está en boga, pero hace más de cuatro años que Nueva Alianza lo contempla. Y eso para mí es motivo de orgullo. Yo creo que lo que hoy hablan en situación del fuero, que es lo más reciente, nosotros creemos históricamente que se construyó con otra situación social en aquellos ayeres del México, de nuestro México. Sin embargo, bueno, creo que hoy no hace falta, hoy necesitamos una sociedad incluyente, hoy necesitamos una sociedad que mande o determine las acciones que sus gobernantes tenemos que afrontar junto con ellos. Entonces, Nueva Alianza en esa parte, yo quiero decirles a ustedes que está listo para si el, ahora sí, si el voto nos favorece, poder representar de manera digna en todos los rincones de nuestro Estado los intereses de los grupos sociales más sentidos.